Esta semana YouTalk responde a Sandra, de París. Un año y medio después del establecimiento por parte de la justicia europea del derecho al olvido en Internet, ¿qué balance se puede hacer? ¿Los gigantes de Internet siguen el juego? Si nos tuviéramos que quedar con algo positivo sería la verdadera toma de conciencia de la opinión pública de los particulares y las empresas, de la importancia de la vida privada y del carácter fundamental de los temas que rodean la protección de los datos personales. A nivel eficacia es así de sencillo. Tuvimos una decisión de la justicia de la Unión Europea y hay motores de búsqueda que aplican la decisión, aunque al mínimo, al pie de la letra. ¿Cómo funciona concretamente? Los buscadores han puesto en línea formularios accesibles en Internet que son gratuitos, que permiten a todo internauta completar algunos campos rápidamente y de manera simple para pedir la eliminación del contenido que le resulta problemático. Los motores de búsqueda están obligados a estudiar la petición, pero no están obligados a aceptarla. Si miramos las cifras, sobre todo las proporcionadas por Google recientemente, hay grosso modo 350.000 peticiones formuladas y Google dice haber aceptado un 50% de las mismas. Los motores de búsqueda, cuando empezaron a aplicar la decisión, consideraron que era una decisión europea, así que solo vale para las versiones europeas de los buscadores. Se puede eliminar un contenido de Google.es y desaparecerá, por ejemplo, de Google.fr y de todas las versiones europeas de la página. Pero no de Google.com, la versión internacional, o de las versiones estadounidense, canadiense o de cualquier país no europeo. En eso hay una verdadera disputa entre la UE y los buscadores. Si desea preguntar algo, vaya a la web de Euronews o hágalo en nuestras redes sociales.